Si sos team verano, lo siento muchísimo, pero si sos team de invierno, bueno, llegaron las bajas temperaturas, así que es hora de sacar los abrigos o salir a comprar ropa nueva. Ya sé, me vas a decir que no hay plata. Tranquilos, porque te traigo la solución de las 3B. Bueno, bonito y barato. Vení, acompáñame a conocer más acerca de la moda circular. ¡Vamos! La moda circular es un concepto súper grande y una de las patitas que se desprende es la ropa usada. Dentro de la ropa usada nos encontramos con un montón de conceptos que es segunda mano, vintage, feria americana. Son muchos los conceptos y son distintos. Hay muchas personas que vienen por una cuestión precio. Hay mucha otra gente que viene, que suelen ser por ahí las personas más jóvenes, por una cuestión de medio ambiente. Siempre priorizamos la calidad y el precio lo acompaña, digamos. ¿Qué te parece si armamos algunos looks por menos de 50.000 pesos? ¡Vamos! Me encanta. ¡Vamos! ¡Dale! Look número uno. Look número uno. Arrancamos. Este pantalón vintage, 100% algodón. Este está en 15.000 pesos. Seguimos con este buzo, trizado por dentro. Perfecto, 13.000 pesos. Y ahora pasamos a esta camperita que está en 16.000 pesos. Y el primer look nos da 44.000 pesos. Look número dos. Tenemos un pantalón vintage. Este está en 11.000 pesos. Lo combinamos con una remerita actual de segunda mano que está en 4.000. Y cerramos este look con este blazer hermosísimo, 18.000. Este look en total da 33.000 pesos. Bueno, y vamos con el look número tres a ver qué tenemos por acá. Arrancamos con otro pantalón vintage. Este está en 15.000. Esto es una remerita, está en 5.000. Con este buzo hermoso, puede ser divino. Este está en 20.000. Y nos da un total de 40.000 pesos este tercer look. Llegamos a los 50.000. Llegamos a los 50.000, así que hay un montón de variedad y de opciones. Lo importante de estas ferias es que tienen muchísima variedad, muchísimos precios y sobre todo en todas las estaciones. Y para todas las edades. Exacto, para todas las edades hay mucha variedad de detalles. ¿Por qué elegís este tipo de ferias, este tipo de ropa? Primero los precios, que son un poco diferentes a lo que es el mercado. Y para darle una oportunidad a la ropa que hay gente que no use, que tiene durmiendo en un placar. Te veo con muchas prendas, ya tenés como elegido un par de looks. Es como que me quiero vestir para el invierno. Obvio que conviene. Hoy para salir a buscar y vestirse, salí a la ciudad o a algún shopping y es imposible pagar lo que te piden. Y acá tenés la oportunidad de ayudar al planeta, reciclar. Últimamente llevo años vistiéndome con moda circular. Estoy toda con moda circular. Siempre hay ropa que se renueva, que va cambiando la moda y vuelve la moda, vuelve la misma moda otra vez. Y yo pienso que esto en este momento que estamos viviendo ahora conviene.